Basta ya Ya, ya Este AI731 Desde la ciudad museo Hasta Pasadizo estudio Ya Del verbo sanador produce Ya Ya Que razón uno debe tener Para golpear un niño que nunca te pidió nacer Que te puede hacer tu hijo para enfurecer Al punto de que nunca más lo vuelvas a ver Hay cosas que yo creo que jamás voy a entender Y por más que yo la veo No puedo comprender Como es que leo en los periódicos que un padre mata un hijo Porque trataba de enseñarle fue lo que dijo Yo quisiera que sufriera igual pa' que viera Que lo que quiere enseñar como quiera no tiene sentido Si supiera que lo que van a lograr serán A niños más violentos y niños deprimidos Que tienen que esconder moretones con la ropa Y ver hundir sus sueños que iban viento en popa Cuando se supone que tú eres responsable De que tu semilla crezca saludable Construirles un mejor mañana Compartir con ellos es lo que les gusta y el yo les gana Combatir este problema responsablemente Está en tus manos literalmente Pasa ya Pasa ya Pasa ya Pasa ya No me matan esas No me lastimes Pasa ya Pasa ya No me matan estas No, no, no No me lastimes Yo no sé en verdad que alguien me explique Es que no hay cosa que más me mortifique Que ver como se abusa de los indefensos Como si fueran animales pa' que otro lo domestique Pienso que las leyes no son tan severas El maltrato te cambia la vida entera Significa que la vida entera debes estar preso Hasta que se pudra en tu hueso Como tú te vas a aprovechar de un niño Que no diferencia la malicia del cariño Que vino al mundo a querer ser como su padre Pero se esconde entre las sábanas cuando la puerta abre Esta gente como Pedro Colón Montalvo Que ojalá y les aplicaran un millón de cargos A mí personalmente me dan asco Por esta gente tengo malos cascos Pero quiero construir un mejor mañana Y compartir con los chamacos y echarle ganas Combatir este problema responsablemente Estén tus manos literalmente Basta ya Tú me vas a besar No me vacines más allá No me vacines más No me vacines más Cada persona en el planeta carga la solución No es tan difícil tener un poco de comprensión Porque los niños siempre serán niños Y van a hacer cosas de niños hasta que dejen de ser niños Si ven acá tú fuiste niño también Tú sabes de romper los platos y esconderlos muy bien Tú sabes de faltar a clase y sacar malas notas Tú también tirabas piedra y dejabas ventanas rotas Piense y dime si no estoy correcto No estoy bien claro de que nadie es perfecto Pero si tú quieres explicarle algo a un infante No es cuestión de darle, es cuestión de ser directo Hablarle claro como el agua de la playa Recuerda que toitos cometemos fallas Vamos a coger el problema y tirarle una raya Y los que estén de mi lado que me digan Basta ya Vamos a construir un mejor mañana A compartir con los chamacos y echarle ganas Combatir este problema responsablemente Esta es tu mano literalmente Basta ya 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 Más allá, no me vaya a pasar Que no muera un niño más Más allá